Pescadores que se encuentran amarrados en puerto realizando reparaciones a sus barcos para estar en condiciones de zarpar nuevamente a alta mar, dicen tener miedo ante la inseguridad que prevalece en el mar, con el registro del primer asalto a un barco camaronero de la temporada pesquera 2018. Como todo, a veces te da temor de perder lo poquito o lo mucho que puedes ganar y ese sustenta a tu familia y que lleguen y te lo quiten pues está difícil. En realidad es incierto, no sé si te asaltan o no y hasta aquí casi en el fuero te asaltan, imagínate ya los litorales más para arriba con más ganas, no hay mucha vigilancia. Si hay temor, si hay temor, porque todo el tiempo, año con año es la misma problemática, es lo mismo, año con año es lo mismo y quién sabe hasta cuándo vaya a parar esto. Los tripulantes del barco asaltado el pasado domingo en las inmediaciones de las tres islas de Mazatlán sufrieron amenazas y golpes, al parecer con armas en el momento del robo del camarón que habían capturado. Uno de los miembros de la embarcación asaltada aseguró que todos los tripulantes fueron golpeados y sometidos, al parecer por hombres armados. Más de la mitad, sí, bastante. ¿Qué les hicieron? Nos golpearon a todos. A todos, no hubo uno que no quedara sin golpearse. A todos nos golpearon ellos. ¿Con armas? Con armas, con lo que traían, con la cacha, las pistolas, con eso. A mí me abrieron la cabeza. Se dio a conocer que hasta el momento las balas que se les cayeron de las armas que traían en su poder los asaltantes y que salieron botadas tras los golpes propinados a los pescadores, todavía permanecen al interior del barco a la espera de que se realicen las diligencias correspondientes por parte de las autoridades competentes. Que se pongan las pilas para las cosas que están pasando. El gobierno no actúa como debe ser, eso ya lo sabemos. Es necesario que se refuerce más aquí en las orillas estas de aquí, ya llegando a su destino uno y para que lo asalten, como que no va. Ante esa situación de riesgo en Altamar, los pescadores que están esperando las desponchaduras de sus barcos para volver a sus viajes de captura, piden a las autoridades refuercen las medidas de seguridad y operativos en Altamar las 24 horas del día. No, porque haya más vigilancia, que haya más vigilancia en Altamar en todas horas, porque está duro, está duro, porque poquita pesca y que no ganes, está duro. Porque haya más vigilancia en todas horas, porque andan en el día y en la noche no, y cuando te asaltan es en la noche, eso es lo que pasa casi todo el tiempo. Te asaltan en la noche y ya en el día es cuando salen las fragatas a andar patrullando, pero en el día no hay nada. Se tiene conocimiento que además del robo de camarón, los piratas de Altamar hurtaron también el equipo de radiocomunicación. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.